Bueno, estamos aquí con el líder de Podemos y el vicepresidente de España, don Pablo Iglesias. Un gusto, un honor poder conversar con usted. ¿Cómo llega el país? ¿Cómo ve el cambio de gobierno que hay aquí en Bolivia después de 11 meses de un gobierno de transición? Bueno, creo que ha sido una lección democrática al golpismo que está teniendo y que va a tener un efecto mundial. Creo que se han notado los 15 años de una prosperidad económica sin precedentes en Bolivia. Todo el mundo, independientemente de su ideología, reconoce que las tasas de crecimiento económico y de redistribución de la riqueza en Bolivia en los últimos 15 años son notables y creo que eso ha tenido mucho que ver en una victoria aplastante por parte del candidato del MAS, de Lucho Arce. Y creo que al mismo tiempo que eso se produzca después de un golpe de Estado que de alguna forma nos ha hecho vivir a todos los demócratas una pesadilla, creo que es un impulso para los demócratas de todo el mundo que saludamos con la máxima alegría. Yo la primera vez que estuve en Bolivia fue en las elecciones de 2005 como observador electoral y volver como vicepresidente 15 años después a la toma de posesión de Lucho y de David, pues es un profundo honor y me llena de emoción. ¿Cuál va a ser la relación de aquí en adelante de España con Bolivia teniendo en cuenta que de alguna forma durante estos 11 meses la relación se vio interrumpida? Usted como una persona que ha impulsado también allí en España este movimiento, ¿va a fortalecer los lazos, la cooperación? ¿Ha conversado usted con el presidente y el vicepresidente en las últimas horas? Sí, ayer tuvimos una reunión de la delegación encabezada por el jefe del Estado y con la ministra de Exteriores. Como explicó ayer la ministra de Exteriores, se van a normalizar las relaciones diplomáticas que han vivido una situación excepcional con algunos incidentes muy desagradables. Eso se va a normalizar. El trabajo de la cooperación española en Bolivia es muy importante. Ayer pudimos tener un encuentro con la comunidad española en Bolivia. Muchos de ellos son cooperantes, algunos trabajan en el ámbito cultural también y creo que es importante reforzar esos lazos porque España y Bolivia son países hermanos que han tenido además una relación buena en los últimos años y creo que hay que intensificar esas relaciones. Y ayer en la reunión de trabajo se empezaron a apuntar elementos que van en esa dirección. ¿Es posible cooperación económica desde España a favor de Bolivia? Por supuesto que sí. Siempre lo ha sido. España es uno de los principales inversores en Bolivia. Hay muchas empresas españolas en Bolivia que tienen que hacer un trabajo muy importante para España y muy importante para Bolivia. España tiene que ser la puerta de entrada de América Latina a la Unión Europea. Estamos en un momento histórico en el que creo que la Unión Europea tiene una oportunidad de intensificar y de mejorar sus relaciones con la región. Y España tiene que ser el líder de esa solidaridad y esa inversión europea en América Latina. Y bueno, pues para mí es un honor formar parte de un gobierno de coalición que tiene esa prioridad tan clara. Don Pablo, ¿cómo veía España estos 11 meses de gobierno de transición en Bolivia? ¿Cómo se veía desde Europa la situación en Bolivia? En mi caso en particular, con mucha tristeza ver que los golpes de Estado, que un golpe de Estado podía volver a ser un mecanismo político viable en una región del mundo que ha sido históricamente muy golpeada por los golpes de Estado, producía una enorme tristeza. Que estas elecciones hayan restaurado la democracia y que al mismo tiempo se vaya a formar un gobierno tan sólido en términos de experiencia, de gestión, de resultados económicos conocidos por todos. Bueno, como decía al principio, creo que es una lección de los demócratas al golpismo que toda la comunidad internacional tiene que celebrar. Muchas gracias Don Pablo por habernos permitido estos minutos un mensaje para el pueblo boliviano. Pues como vicepresidente de España, decirle al pueblo boliviano que somos hermanos, somos dos países con unas relaciones históricas muy fuertes y trasladarles un enorme cariño. Hay una inmensa comunidad boliviana en España y para nosotros ustedes son nuestras hermanas y hermanos. Muchas gracias. Gracias por ver ustedes. Será un diálogo con Don Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente de España.